Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Ahora vayamos al proceso de negociación al interior de los partidos posibles coaligantes en materia electoral en la próxima jornada del primer domingo de julio. Precisamente en esta semana afloraron una terna de actores que se disputan la candidatura a la presidencia municipal por la alianza opositora en el escenario de que en efecto lleguen a un acuerdo la oposición y se coaliguen para enfrentarse al Partido Revolucionario Institucional. En el balconeo político aparecen tres personajes como potenciales aspirantes al ayuntamiento capitalino. Dos por Acción Nacional, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán y Jorge Salum. Y uno por la oposición, el actual senador del PT Alejandro González, conocido en términos político-electorales como Gonzalo. Pero lo que corresponde al Partido Acción Nacional ya hubo el primer damnificado de la alianza aun y cuando la alianza no se ha materializado en su totalidad. Estamos hablando de Jorge Salum del Palacio, quien desde prácticamente hace un año viene trabajando para obtener la candidatura a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional. Una decisión de la cúpula del Comité Ejecutivo Nacional del propio partido retiró a Jorge Salum de buscar la candidatura al ayuntamiento. Y en ese sentido, el acuerdo es que el senador Rodolfo Dorador sea el aspirante no solo del Partido Acción Nacional, sino de los partidos de oposición en su conjunto. Esto ha provocado una auténtica turbulencia al interior de Acción Nacional. Indra Muñoz nos amplía esta información. Ni las porras ni las pancartas fueron suficientes para amarrar la candidatura de Jorge Salum del Palacio que desde hace un año había hecho pública su intención por buscar la alcaldía capitalina. El pasado 11 de enero, con documento en mano, el exdiputado federal llegó a la sede del Comité Directivo Municipal del PAN, acompañado por una centena de seguidores, para buscar su registro como precandidato del Albiazul a la alcaldía. El discurso, el mismo que desde finales de 2009 sostuvo el panista. La inquietud por representar de nueva cuenta a la ciudadanía. Sí, atendiendo a que la convocatoria está todavía vigente, a que nosotros, bueno, también siendo congruentes con la manifestación que habíamos hecho desde hace mucho tiempo atrás de las intenciones de contener por la presidencia municipal y hasta en tanto pues no haya ningún cambio, pues nosotros seguimos el curso anormal de la convocatoria. Después de un proceso, después de transitar por un proceso en donde efectivamente la decisión no fuera a mi favor, yo estoy desde luego en la mejor disposición de sumarme a cualquier proyecto. Luego de entregar la documentación correspondiente, Jorge Salúm del Palacio pronunció un breve discurso en un improvisado templete, mientras no muchos panistas acudieron para mostrarle su apoyo. Entre ellos, el diputado Noel Flores, que aprovechando el ambiente, de plano aceptó que buscará un nuevo cargo. Pero la alegría se terminó ocho días después, cuando Salúm recibió la mala e inesperada noticia que lo dejó fuera de la contienda interna del PAN. La comisión rechazó su registro. Primero, que no cumplió con ciertos requisitos. Por ejemplo, la carta de salvedad de derechos que no fue solicitada, la carta de no antecedentes penales, pero no era única y exclusivamente del presidente, sino que también el síndico y algunos regidores no cumplieron con estos requisitos. Les faltaron estos requisitos y la comisión distrital, de la cual preside Sofía Córdoba, determinaron dentro de una evaluación. Cuando ya revisaron toda la documentación, nos comentan que ellos no acompañaron estos documentos, por lo cual no se da con el cumplimiento de lo solicitado por la comisión distrital. Eso sí, el líder municipal del PAN negó que le hayan dado para atrás a la intención de Salúm, porque ya tienen el espacio reservado para Rodolfo Dorador. Pues, a lo que yo tengo bien entendido, y si tú lo puedes checar en estados, pues el INSEO Rodolfo Dorador cumplió con toda su planilla, cumplió con toda la documentación. No, claro que no, a todos los candidatos se les dio el conocimiento. Hay una convocatoria donde vienen todos los requisitos y tuvieron un término para hacerlos llegar. Esto sin duda, incómodó a Jorge Salúm, quien de inmediato interpuso un juicio de nulidad ante la comisión electoral, argumentando que este órgano incumplió la obligatoriedad de informar el faltante de documentos, cuando esta misma comisión sí se tomó la molestia de avisar al equipo de Rodolfo Dorador. Finalmente, y tras algunas negociaciones, el panista acató lo declarado inicialmente. Si la decisión no me favorece, desde luego que si yo estoy en la mejor disposición de contribuir a la unidad, nunca he estado en el partido para dividirlo, sin embargo, bueno, pues estoy aquí también con la firme intención de ganar, y si así fuera, pues también, como les digo, espero que de parte de quien pudiera también buscarla, exista la misma actitud. Sin duda, el arte de la mediación marcó este capítulo, pues luego de una reunión en el nivel central, Salúm aceptó hacerse a un lado, a cambio de aparecer en un buen lugar en la lista de los diputados pluris. El mundo, el abandonado.